Esa que el sexo tan brutal que tenemos con estas mujeres que nos enganchan por las pelotas es lo único que nos tiene enganchado, el puto sexo jodidamente animal y brutal y pensamos que nunca más vamos a tener sexo con nadie más que con esa persona y eso nos tiene cogidos en ese pensamiento de que no voy a encontrar a nadie que me folle como tú, es una mentira, el tiempo todo locura y aparece siempre alguien que te vuelva a mover el piso cada mujer es diferente, date un tiempo, no esperes encontrar en la siguiente mujer que llegue a tu vida el sexo que tenías con la anterior, eso es un error de hecho te aconsejaría que no tuvieras pareja durante un muy largo tiempo de tu corta vida o sea, jamás, disfruta de tu, de ti, de verdad, disfruta de una, de otra o de ti o de nadie, pero no es bueno eso tener pareja durante un largo tiempo, bro no te frenes el carro, cabrón Chau! Y No te tires el ancla en el barco, un huevón, tienes que navegar solo y correr con ese carro que eres tú, tío es mil por hora, brother, no dejes que otra mujer vuelva a controlar tus pensamientos, ni tu vida, ni tu respiración, ni nada, nada, no dejes que otra mujer vuelva a mandarte que te levantes de la cama y te vayas a dormir al sofá porque viene a dormir con otra persona en esa cama, nunca jamás te dejes de bajar de esa manera, por la madre de tus hijos, ni por nadie, nunca más te rebajes, nunca, la cara viene alta y para arriba y pisando fuerte, pisando fuerte, llora lo que tengas que llorar, llorala, llorala, llorala y después de la risa viene el llanto, después del llanto viene la carcajada No te frenes el carro, cabrón No te frenes el carro, cabrón